De verdad, en el clásico oficial del fútbol peruano se metió este golazo de antología. Buen partido de Sacoberti, tiene que seguir trabajando, técnicamente le faltan algunas cosas. Tiene potencia y tiene que aprovechar la potencia sobre todo por la posición que tiene en la cancha. Por la banda tiene que ser un tractor y si tiene buena pegada además y de zurda, no olvídate, ¿no? Le puede sacar petróleo a la enseñanza de Solano, que como ya han sido de los mejores ejecutores de penales del fútbol peruano. Mira que el disparo no es cerca, estamos hablando de más o menos 30 metros y hay que ser muy precisos para ponerla ahí. Golazo de Sacoberti, el primer tanto de Sacoberti en la primera división con la camiseta de la U. Creo que tiene dos goles de Sacoberti, en la U ese primer tanto oficial jugando en un clásico, ¿no? Con la San Martín, me parece que también... ¿Sabes que él nació en Miami, Sacoberti? Ah, no me digas, en tu ciudad favorita, a la que te gusta más San Francisco. No por los desfiles que hay, nada más ahora.